Con las monedas tradicionales, cada vez que quieres hacer una transacción, ésta debe ser aprobada y realizada por una institución bancaria. Esa misma organización podría ser fraudulenta o, en el peor de los casos, podría ser hackeada o asaltada. Por eso, las criptomonedas optan por usar un sistema de transacciones descentralizado, conocido como blockchain , que funciona de la siguiente manera. 1. A cada transacción que se hace se le llama bloque, y adquiere un código único e irrepetible. Pensemos en una especie de ADN para identificar la operación, similar a un número de serie de un billete. 2. Ese bloque queda registrado para siempre, con información detallada como el emisor y receptor del intercambio, cantidad, entre otros datos. 3. La red de usuarios registra la operación de manera virtualmente inmediata. Cualquier usuario, como tú o yo, puede instalar blockchain en su computadora. 4. Ese bloque se une a una enorme cadena, donde se encuentran enumeradas absolutamente todas las operaciones que se han realizado con esa criptomoneda. Se muestran de manera cronológica y, como está duplicada en muchas cuentas, es imposible alterar o borrar una operación una vez que ha sido añadida al blockchain. Imagina que una persona trabaja en una tiendita y lleva anotaciones de cada transacción que ocurre en el comercio. Si esta persona quiere hacer trampa, podría modificar los datos y no reportar alguna de las operaciones. Cometería fraude, y sería difícil de comprobar. Pero si 10 diferentes personas llevan registro de todas las operaciones al mismo tiempo, el fraude sería prácticamente imposible de cometer, porque cada uno de ellos tiene un registro que comprueba lo que realmente sucedió. El que tenga un registro diferente debe estar mintiendo. El blockchain opera de manera muy similar, pero con miles de personas y computadoras alrededor del mundo monitoreando y registrando todos los movimientos de criptomonedas. Un hacker podría burlar la seguridad de una computadora, pero es prácticamente imposible que pueda lograrlo con todos los individuos que supervisan una cadena de bloques. Esta cualidad ha convertido a… un teléfono por el mundo no puede que pueda lograr.